Hace unos días se viralizó un video en TikTok donde un hombre pudo grabar algo muy escalofriante mientras conducía por una carretera en México. Así que te pido que escuches esta historia hasta el final y veas las evidencias aterradoras que van a ver en este video. Apaga las luces y presta mucha atención. Esto es la huella del terror. En los últimos días se estuvo compartiendo un caso en TikTok el cual ha tenido millones de reproducciones. La grabación fue subida hasta cuenta de TikTok. Alejandro, el dueño del canal, afirma que una noche estaban regresando a su casa en León, Guanajuato, México. Cuando de la nada miró hacia arriba y pudo ver algo que lo impactó mucho, podía ver como una figura estaba flotando en la mitad de la carretera. Así que sacó el celular y pudo grabarlo. Si prestamos atención a la figura en un momento da la sensación de que tiene piernas, así que podríamos suponer que es una persona. Muchos espectadores dijeron que al ver esta figura, se les vino a la mente que puede ser una bruja, aunque otros más escépticos afirman que quizás por esa zona había unos cables y que eso es una bolsa que quedó atorada. No sabemos muy bien qué era eso, ya que al parecer las personas que iban en el auto no se bajaron y siguieron su camino. ¿Vos qué pensás? ¿Estas imágenes están relacionadas a las leyendas de las brujas? ¿O para vos pudiera ser un video falso? Sea cual sea la explicación, las imágenes son aterradoras. Esta grabación fue subida a esta cuenta de Reddit. La usuaria un día estaba en la casa de su novio, que en ese momento no estaba, así que ella estaba sola. La madre de su novio había fallecido hace algunos meses atrás, y la puerta de su habitación estaba mal cerrada y se podía ver un poco adentro. En un momento empieza a observar movimiento en la habitación, así que eso le llamó mucho la atención ya que estaba sola en la casa. Sacó su celular y pudo grabar esto. Sacó su celular y pudo grabar esto. Sacó su celular. Música 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 Si nos fijamos bien, se pueden ver unos dedos. Ella cuando volvió a ver la grabación se asustó mucho ya que en ese momento no había visto los dedos que habían aparecido. Eso le dio un indicio de que alguien estaba ahí adentro pero si nadie de la familia estaba dentro de la casa, ¿de quién era esa mano? Muchos espectadores dicen que quizás el espíritu de esa mujer sigue estando en esa casa y que ella lo pudo grabar en vídeo. Este caso me lo envió César de El Salvador. Una mujer le hizo llegar una fotografía que fue sacada en Uruguay y que es muy perturbadora. La historia cuenta que una mujer había luchado mucho para obtener una casa y que por alguna razón unas personas se la quitaron y lo que dicen que esa mujer cuando falleció, su espíritu siguió rondando por ese lugar porque en una fotografía que se había sacado una mujer pudo captar en el fondo al fantasma de esa señora. Ante este caso nos tenemos que poner a pensar si realmente estamos atados a las cosas en la tierra y que por alguna razón más allá de la muerte seguimos reclamando lo que es nuestro. Esta grabación fue subida por esta cuenta de Tik Tok. Sucedió en Chile, precisamente en una comisaría de carabineros de Santiago de Chile. Un cabo de guardia había empezado a escuchar mucho ruido que venían desde las celdas, así que se dirigió hasta ahí para ver qué era lo que estaba pasando. De repente algo hizo que se vaya rápidamente de ahí. Por suerte una cámara de seguridad pudo grabar todo lo ocurrido. El 28 de junio del año 2021, el cabo de guardia de la primera comisaría de carabineros de Santiago de Chile es alertado por extraños ruidos. Él comienza a revisar las celdas una por una, hasta que de pronto vuelve a su oficina aterrado. Si quieren saber por qué, quédense hasta el final del video. Se puede ver claramente como la reja de una de las celdas se abre sola. Esto dejó tan impresionado a este hombre que se detuvo y tuvo que regresar. Seguramente alguna vez hayas oído alguna historia que han pasado en comisarías o cárceles, donde se pueden ver cosas muy aterradoras, y al parecer, esta fue una de ellas. ¿Será que algo realmente paranormal está ocurriendo en esa comisaría? Este caso fue subido por este usuario de Reddit. En la descripción de la fotografía, el usuario dice que un amigo suyo había sacado algunas fotografías en su escuela, ya que le quedaban los últimos días de clases. Así que su amigo estuvo por varios lugares del colegio, sacándole fotos a todo, cuando en un momento llegó a una sala donde generalmente se usaba para conferencias. Sacó una fotografía y salió de ese lugar. Cuando volvió a ver la fotografía, sintió un escalofrío tremendo, ya que había salido alguien que no tenía que estar ahí. Ahí arriba se podía ver una persona que estaba parada al lado de la puerta. No podía creer lo que estaba viendo, ya que él mismo había visto que no había nadie en ese lugar. Si acercamos la imagen podemos ver que la figura parece ser un chico, pero este es muy pálido. Muchos espectadores dijeron que sin dudas es una fotografía genuina de un fantasma real. ¿Vos qué pensás de todos estos casos? Dejame tu opinión en los comentarios. Si tienes material paranormal que quieras que publique, déjamelo en mi WhatsApp que estoy dejando en pantalla. Y si te gustó el video dale like y suscríbete así no te perdes ningún video. Esto fue La Huella del Terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!